¡Suscríbete al canal! 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 ¡Num, num num, num num num! ¡Let's be friends! ¡I love spending time with you! ¡Aweere! ¡Num, num 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 num! Gracias. ¡Suscríbete al canal! I love you. I love you. I love you. I love you, my friend. I love you. 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 I love you, my friend. ¡Suscríbete al canal! 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 I love you Will you be my friend? I need a hug I'm gonna eat 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 Let me see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!